...el silencio en esa casa, sin que nadie le conociera nada. Y por supuesto, Alicia Guardiola tiene que ver mucho en todo esto. ¿Quién puede dudarlo? Esa mujer no solamente vino a reclamar a sus hijos, no. Al final de cuentas parece que no le importan mucho. Lo único que vino fue a revolver el avispero instalándose en la casa de Briñón... ...y adueñándose de su voluntad. Debe ser más codiciosa y más maliciosa de lo que imaginamos, papá. Es obvio que se está aprovechando de la situación la muy descarada. Se nota que salió de la cárcel con las garras muy bien afiladas. Allí debió haber aprendido las mañas que está poniendo en práctica. No solamente a doña Perfecta le va a cambiar la vida con la llegada de ese delincuente... ...sino a muchos les va a afectar su intromisión. A muchos. Ay, Blasina. Blasina, no me acostumbro a verlo realizando tareas tan rudas. Un muchacho tan inteligente y tan brillante como mi hijo Sebastián. Me gustaría verlo en un cargo importante. No arriando bestias como cualquier vaquero. Ay, mi doña Perfecta. Yo no sé en qué estaría trabajando en Europa, pero lo que soy yo... ...no me lo imagino vestido formalmente, ocupándose de papeles en una oficina elegante. No, no. Don Sebastián es todo un hombre, como lo fue su padre. Y por eso le gustan los trabajos fuertes. O no me diga que usted no se enamoró de José Esteban Blanco por lo aventado que era. ¿Por algo sería que se casó con él a última hora y dejó plantado al novio que tenía? Blasina, no empecemos con esta tónica porque no quiero pelearme con usted. Es que usted ha cambiado mucho. En otros tiempos, usted no era así de dura, doña Perfecta. El miedo la ha transformado. ¿El miedo? Por favor, no digas tonterías. Sí, señora, el miedo. El miedo de perder a sus hijos y a sus nietos, así como perdió a su hijo amador. Y no se puede vivir así, con tanta amargura y con tanta desconfianza, ¿no? Sí, señor. Creo muy poquito en usted. Y como tengo la autorización de doña Perfecta, me he tomado el trabajo de implantar el orden en esta fábrica. ¿Doña Perfecta lo nombró administrador? No, señor. No fui nombrado administrador. Pero tengo todo el derecho para tomar ciertas decisiones. Me tomé el trabajo de examinar las fallas que tiene detenida parte de la producción. Y toda la responsabilidad recae sobre usted, jovencito. Su ineptitud como supervisor es evidente. Y no debe continuar en el cargo que está desempeñando. Por lo tanto, me veo en la obligación de despedirlo y de reemplazarlo inmediatamente. Lo lamento mucho, señor Urbina, pero yo no recibo órdenes de usted. Tranquilo, jovencito. Primero demuéstreme que cuenta con la autoridad suficiente para despedirme y entonces me iré. Antes, no. ¿Cómo se atreve a poner en duda mi palabra? En ausencia de doña Perfecta, tengo la autoridad sobre todas sus fábricas. De manera que se marcha. Pues no, no se marcha. Y no le permito que se tome atribuciones que no le corresponden. Porque en ningún momento mi madre le ha dado a usted autoridad sobre esta fábrica. Airecita, por favor. ¿Cómo se atreve a desmentirme delante de este obrero? Usted aquí no tiene nada que hacer. Aire, yo no quisiera tener que quejarme con tu mamá. Tu actitud es inconsciente. Más inconsciente es usted. Que de un momento a otro viene a atacar al personal sin tener ningún derecho. Y si quiere quejarse, hágalo ahora mismo. Tome un teléfono y llame a mi madre, pero lo hace fuera de aquí. Así que el que se marcha es usted. Porque aquí estorba. No es mi costumbre implorar ni pedirle favores a nadie. Pero en este caso ustedes deben ser más condescendientes conmigo, doña Alicia. ¿Usted sabe lo que significa para mí ir a este hotel? Entiendo que debe ser traumático. Pero son las disposiciones del señor Viñón y yo no pueda discutirlas con él. ¿Debe discutirlas? Amor, yo sé que usted tiene mucha influencia sobre él. De este negocio dependen mis demás establecimientos. Incluyendo la discoteca Ibiza Blue. Como usted comprende, señora, los negocios nuevos dan pérdidas al comienzo. Y yo las estoy asumiendo gracias a las utilidades que me reporte a este hotel. Si lo cierro, corro el peligro de ir a la quiebra. Nada puedo hacer. Si usted quiere un plazo, tendrá que entrevistarse nuevamente con el señor Justino Viño. Después de todo lo que me dijo la vez pasada, ¿cree usted que yo intentaría reunirme nuevamente con él? No, no, no. De ninguna manera. Ese señor es imposible. Yo pensé que me iba a encontrar con un anciano comprensible. Él es todo lo contrario. Intolerante, totalmente intolerante. No. Yo la quiero mucho. Pero también quiero a los demás. Y me duele que sea injusta con ellos. Si se va a quedar largo tiempo en la finca, ¿por qué no intentamos llevarlos bien? Bueno, me gustaría que me tratara con la confianza de otros tiempos. Porque yo sé muchas cosas de usted que a nadie le voy a comentar. Déjeme ayudarla, ¿sí? Yo sé que usted me necesita, no como a una simple empleada, sino como a la confidente en quien puede depositar sus dudas y sus angustias. Ojalá pudiera, Blasina. Pero han pasado demasiadas cosas. Tienes toda la razón en lo que dices. Es cierto. Desde que murió mi hijo amador, no he podido volver a ser la mujer que era antes. ¿Sabes por qué?